Pues, ¿qué fue antes el golf o los coches? Buena pregunta, buena pregunta. Yo creo que creció las dos aficiones a la vez, tanto la del golf como la de los coches, lo que lógicamente se pudo empezar a disfrutar antes la del golf. Pues automovilismo y golf son sin lugar a dudas dos aficiones, dos deportes que tienen mucho que ver porque al final en gran medida estás en primer lugar compitiendo contra ti mismo, contra tus propios resultados y indudablemente pues bueno, tratando de mejorar todos los días y de aprender más que son dos disciplinas que no dejan nunca nunca de aprender. Me gusta efectivamente, nos hemos decantado primero por los clásicos, por los coches clásicos que son los que indudablemente pues transmiten más sensaciones, más diversión y luego pues en el caso concreto de los rallies y de la tierra, la naturaleza, pues por eso mismo. Igual que el golf, el estar en contacto con la naturaleza y con el medio ambiente es mucho más divertido, aunque indudablemente cualquier oportunidad de circuito no se desaprovecha tampoco. La diferencia realmente es poca porque las dos necesitas estar muy tranquilo con la mayor claridad de ideas posibles y el tratar de resolver las situaciones que se plantean de la forma más rápida posible porque en ambos casos surgen imprevistos que hay que resolver de forma inmediata. En un lado son temas de gestión y en otro lado es pues oye pues que se te viene la curva y no te da tiempo a cogerla. O sea que efectivamente el copiloto es el que manda siempre en un coche de rallies, más si caben los de regularidad y el piloto se tiene que dedicar a conducir en este caso igual que el jugador a jugar. Al final no cabe duda de que el de que son los que son capaces de tener mucha más información ya que el piloto va concentrado en la conducción, no le da tiempo para más cosas. Pues realmente siempre es como para jugar al golf, como para estar detrás del volante siempre tienes menos tiempo del que desearías, pero trabajando donde trabajo en el RACE tengo la suerte no solo de contar con tener a los pies de la oficina uno de los mejores campos de España, sino que también tenemos la gran suerte y esto no pasa en ningún otro campo de golf prácticamente de España. que tenemos uno de los circuitos con pista de 4x4 también con más tradición y más bonito, más técnico y más divertido que hay en España y eso sin duda facilita mucho las cosas. Pues vienen, vienen pilotos también, pilotos además de primera línea internacional, tenemos la gran suerte y yo también a nivel personal disfrutar de todos ellos, que habitualmente lo estás viendo en televisión y a los pocos días los tienes por aquí, sean de pues igual de rallies, de rides, de circuitos y la verdad es que es una fantástica suerte. Bueno, yo creo que en golf indudablemente hay dos que a todo jugador de golf imagino que le gustaría jugar, una por equipos que la Raider es sin duda el torneo estrella y después Augusta creo que tiene una magia especial, que tiene una atmósfera que tiene una atmósfera que no se ve en ningún otro, en ningún otro torneo del circuito ¿no? y luego indudablemente el ganar ¿no? en una competición de coches que que difícil es ganar y que y que complicado, muchísimas muchísimas carreras más allá del Dakar que este año que viene además cambia de sede, sería una aventura no ya el ganar sino sólo el participar con eso, estaría más que satisfecho. Gracias por ver el video.